Bueno, segundo bloque del programa mi invitado del día es el señor Fernando Peralta, es el actual presidente del Rotary Club Sunchales, porque hay novedades importantes en este mes de septiembre. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marina? Gracias por venir al programa. Gracias por invitarme. Bienvenido. Gracias. Queríamos conocer un poco sobre las visitas de autoridades que estuvieron recientemente en el Rotary. Sí, bueno, este, tuvimos el privilegio de contar con la visita del gobernador del distrito, el doctor Germán Castellani, bueno, él es oriundo de Totoras, ya tiene un largo recorrido dentro de la institución, pasando por diferentes etapas, y, bueno, inició su su periodo, como todos los periodos rotarios, a partir del primero de julio. Entonces, su visita se enmarca dentro de lo que son las visitas oficiales a todos los a todos los clubes del distrito, que es un distrito binacional, porque abarca las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, y cuatro departamentos de la República Oriental del Uruguay. Muchos, muchos. Muchos, bueno, obviamente tiene una ajetreada agenda, porque él cumple con su trabajo, me contaba cuando estuvimos un poco departiendo en la cena que lo agasajamos, que en algunos lugares va y vuelve en el día, o sea que está con varios kilos de menos, me contaba también. ¿Y cuál es el objetivo que se persigue a través del Rotary Club? Bueno, primero que el Rotary Club es una organización que tiene 117 años de existencia, creada por Paul Harris en 1905, en Chicago, y que a partir de ahí, digamos, a través de acciones de servicio, de servicios hacia la comunidad, en cada uno de los lugares en donde hay un club, bueno, lo que se busca es justamente la interacción y el dar de sí, digamos, utilizar el tiempo en un voluntariado, que para resumírtelo digamos así en pocas palabras, hoy por hoy la organización tiene algunas, un número de áreas de interés que tienen que ver con el saneamiento, con la salud, con el desarrollo comunitario, con la prevención de enfermedades, entonces en esas líneas de objetivos, los clubes vamos tratando de traccionar, interactuando en nuestras comunidades con diferentes proyectos, que en la medida de lo posible obviamente tengan impacto dentro de la comunidad. Por eso es que se llevan a cabo diferentes actividades, y siempre ayudando al que lo necesita, a las instituciones de bien público de Sunchales, como dijiste, ese trabajo de voluntariado, que es tratar de dar lo mejor de sí para la otra persona. Así es, la rueda lo simboliza, de alguna manera es siempre estar en acción, vinculándonos con el resto, y mejorando el lugar en donde estamos a partir de tratar de ser mejores personas también, ayudando a los demás. Y qué lindo que se siente, ¿no? Cuando uno realiza ese tipo de acciones. Sí, sí, porque bueno, uno no tiene tantos años en el club, pero yo, como te contaba fuera de cámara, vengo, conozco a Rotary desde hace más de 10 años, porque estaba vinculado al encuentro normal solidario, como su maestro de ceremonias, y claramente cuando uno lo ve desde afuera, no es lo mismo que cuando está adentro, donde se involucra y empieza también a pensar la forma en, las formas de generar otras acciones con el otro. Porque muchas veces hay cuestiones que a lo mejor tienen mucho tiempo o hay necesidades que de repente no se subsanan y la ayuda no llega y entonces, bueno, nuestra comunidad de por sí, nuestra historia de cooperativismo basada en la ayuda mutua y en la solidaridad, se emparenta muchísimo con la filosofía rotaria. Entonces, de alguna manera que es como que por ahí la cosa acá sale como más natural, ¿no? Exacto, y por eso mañana está la posibilidad de poder colaborar en este remate a beneficio de Vecinal Barrio Moreno. Vecinal Barrio Moreno. A partir de qué hora podemos acercarnos a la vecinal? Bueno, la apertura del espacio va a estar a partir de las 10, 10.30 de la mañana, pues sabemos que siempre hay gente que va a mirar un poquito, a ver qué cosas hay, y oficialmente el remate arranca a la hora 14. Bien, todo lo que estamos viendo en imágenes es lo que ya pudieron recaudar, hay electrodomésticos, es una parte. Hay muebles, ¿qué más hay? Así es. ¿Qué podemos encontrar en este remate? Sí, bueno, déjame agradecer, por supuesto, porque es importante hacerlo, lo hacemos en cada oportunidad que tenemos, y también a las personas que obviamente durante todo el año, ¿sí? Ya tienen a rotar y en mente cuando tiene que darle una segunda utilidad, a una segunda vida, a un elemento que tiene en su casa y que ya no usa, y antes de descartarlo, bueno, en este gesto de desprendimiento nos ayuda a ayudar. Esto no sería posible, es el décimo quinto, son 15 ediciones, en donde prácticamente nosotros acercamos partes, es decir, la comunidad, el vecino, que encuentra justamente en este gesto de poder ayudar, nos ha ayudado muchísimo, y cuando hablaba un poco esto de la satisfacción de la inversión del tiempo por el otro, de repente cuando vos ves que ayudás a traccionar, y por ejemplo cuando el año pasado vimos la obra que en la vecinal del barrio Villa del Parque terminó con una muy linda mesada en su salón de servicios múltiples para su cocina, bueno, estamos de alguna manera con pequeñas o grandes cosas, como cada uno lo quiera ver, ayudando a cambiar vidas en algún punto, y lo hacemos entre todos, que eso es lo más satisfactorio. Y en este caso, ¿la ayuda es para vecinar Barrio Moreno? La ayuda es para vecinar Barrio Moreno, ellos ya están en un plan de obras, obviamente con su nueva pista, seguramente en su planificación hay otras cosas que tienen en mente, y bueno, lo que se recaude de este remate va a ir a colaborar en todos los proyectos que tengan hacia adelante. Bien, ¿y podemos encontrar de todo en este remate? Sí, en el de todo hablamos justamente de, bueno, cosas muebles, hay algunas cosas por ahí que pueden ser para coleccionistas, algunas máquinas de escribir, por ejemplo, que bueno, sabemos que mucha gente le encuentra valor a determinados elementos, hay otras cosas que pueden ser de utilidad para restauradores, nos visitan siempre personas que se dedican a eso. Sí, y además también hay objetos de decoración, hay lámparas, objetos de iluminación, de todo. Así es, sí, sí, bueno, ahí no se ve todavía una buena parte de un mobiliario que nos donó Asociación Mutual Sancor, Sancor Salud, quiero hacer una especial mención tanto a Asociación Mutual Sancor como a Grupo Sancor Seguros, porque bueno, le han dado volumen también con donaciones importantes. Está bien. Por eso, es decir, acá estamos hablando de los particulares y las empresas. Que todos se comprometen en este caso para colaborar. Exactamente. Y bueno, desde ya que cuando esto termine, también vamos a hacer pública la entrega de lo recaudado y bueno, también lo vamos a mostrar. Bueno, 9 y 30, 10 de la mañana, ya está abierta las puertas de vecinal Berro Morino para que ustedes se acerquen y puedan ver todo lo que hay en ese lugar para que después, ¿a qué hora comienza el remate? A la hora 14. A las 14 con martillero público. Así es, sí, señor. Como siempre. Como siempre. Bueno, por supuesto, el agradecimiento porque es un colaborador más. ¿Quién es la persona que va? Osvaldo Angeletti. Ajá. Sí. Nos viene acompañando ya desde hace un tiempo, lo hace de manera desinteresada y eso también tenemos que reconocerlo porque, bueno, es una colaboración. Sabemos que en estos eventos solidarios de repente hay costos y bueno, en la medida que también encontramos estos gestos desinteresados también son muy valorados. Gracias, Fernando. Todo lo mejor para mañana. Bueno, gracias a vos. Saludos. Y después aguardamos cuando esté la información de lo recaudado para darlo a conocer. Se comunicará con parte de prensa, la información les va a llegar, así que gracias por este espacio. Gracias, Fernando. Mucha suerte. Saluda a todo el equipo del Rotary. Bueno, muy amable. Gracias. 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 Gracias.